Hola inversionistas, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a esta sección sobre las noticias financieras más importantes para esta y la próxima semana. Esta semana viene bastante cargadita de buenas noticias, o bueno, de avisos importantes para la Bolsa Mexicana de Valores y para el sector financiero mexicano en general. Pues esta semana, estimados amigos, el día lunes 6 de noviembre a las 6 de mañana, a las 6 de la mañana, se publica el indicador de confianza del consumidor, que la semana pasada se publicó el mismo indicador, pero de los Estados Unidos, el cual se presentó ligeramente por arriba de lo esperado por los analistas. Vamos a ver cómo se encuentra el sentimiento, el sentimiento de confianza del consumidor mexicano para esta semana. Tenemos también, estimados amigos, el día jueves, el día jueves 9 de noviembre, el indicador de precios al consumidor, el indicador de inflación para la economía mexicana. Se espera que este cierre para el mes de octubre, o mejor dicho, para los últimos 12 meses de octubre a octubre en 4.26%. Viene a la baja el indicador de inflación en el caso de México. Son buenas noticias. Vamos a ver cómo, cómo amanece este indicador el día jueves a las 6 de la mañana. Este indicador se va a publicar en la página del Inegi. Y ese mismo día por la tarde, a la 1 de la tarde, vamos a tener también la decisión por parte del Banco de México si es que van a mantener, disminuir o aumentar su tasa de referencia, que en este momento se encuentra en 11.25%. Una inflación baja y un peso mexicano todavía fuerte le está metiendo presión al Banco de México para decidir a bajar su tasa de interés, aunque la gobernadora del Banco de México ha estado insistiendo en que no la van a disminuir este año 2023. Vamos a ver si esto, si esto se concreta. Y básicamente el gobierno de México va a copiar lo mismo que haga el gobierno de Estados Unidos. Si Estados Unidos la mantiene, México la va a mantener. A pesar de que algunos países de América Latina como Chile o Brasil ya han comenzado desde hace algunas sesiones pasadas a bajar su tasa de interés. Si bajar la tasa de interés, eso va a ser positivo para los mercados de valores. Y también el día viernes 10 a las 6 de la mañana tenemos el indicador de producción industrial en México. Para la próxima semana todavía no hay información disponible. Ahora bien amigos, sobre las noticias financieras más importantes para esta semana sobre el mercado norteamericano es, estimados amigos, que el día miércoles, el día miércoles 8 a las 8.15 de la mañana tenemos una conferencia por parte del presidente de la Fed. 8.15 de la mañana, horario del centro de México, horario de la ciudad de México. Ese día vamos a tener mucha volatilidad en los mercados dependiendo lo que diga el señor Jerome Paul. Ese mismo día también a las 9.30 de la mañana tenemos los inventarios de petróleo crudo en los Estados Unidos. Y el día jueves, el día jueves a las 7.30 de la mañana tenemos también el indicador, el indicador que ya es un indicador semanal sobre la cantidad de solicitudes de apoyo de desempleo en los Estados Unidos, que simplemente no aumenta, estimados amigos, no aumenta este indicador como los analistas esperan. También tenemos a la 1 de la tarde una conferencia por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell. Ahora bien, estimados amigos, para la próxima semana, el día 14 de noviembre a las 7.30 de la mañana, también tenemos el indicador de inflación en los Estados Unidos. Se espera también que este venga a la baja. El día miércoles 15 tenemos el indicador de precios del productor, así también como el indicador de ventas minoristas. Y finalmente, el día 17 de noviembre, el día 17 de noviembre, tenemos el indicador de permisos de construcción a las 7.30 de la mañana. Y sobre los reportes financieros más esperados para la próxima semana, el día lunes. El día lunes, antes de la apertura de los mercados, tenemos a la empresa Dish. Después del cierre del mercado, tenemos a Realty Income, que es el fideicomiso inmobiliario más grande de los Estados Unidos. Un fideicomiso que paga también dividendos de manera mensual. El día martes, antes de la apertura de los mercados, tenemos a Uber, la empresa Uber. Tenemos también a Datadog, Emerson. Después del cierre del mercado, tenemos el reporte de Rivian, esta empresa de coches eléctricos y la empresa Occidental Petroleum. Y el día miércoles, antes de la apertura de los mercados, tenemos a Roblox, Warner Brothers y la empresa Under Armour, por mencionar las más importantes. El miércoles, después de cierre de los mercados, tenemos a la empresa Disney y AMC, así como Marathon, esta empresa mineradora de criptomonedas, así como también esta empresa de turismo espacial llamada Virgin Galactic. El día jueves, antes de la apertura de los mercados, tenemos a Fiverr, tenemos a Yeti. Después del cierre de los mercados, tenemos a la empresa de energías renovables, la empresa Plug Inc. Y tenemos a la empresa gigante de la energía brasileña Petrobras. Y para el día viernes, antes de la apertura de los mercados, tenemos a la empresa Soho House y Hudson. Referente al precio de cotización del dólar contra la divisa mexicana, vemos que todavía el dólar norteamericano tiene una tendencia con altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Esta semana pasada tuvo un retroceso importantísimo que incluso rompió por debajo de las medias móviles exponenciales. Vamos a ver cómo continúa esta semana. Parece que todavía esta semana vendrá en una tendencia secundaria a la baja, el tipo de cambio y una fortaleza por parte del peso mexicano. Si el peso mexicano se sigue fortaleciendo, probablemente veremos positiva la bolsa de valores. Ahora bien, pasando para el S&P 500, estimados amigos, esta semana fue bastante positivo para el S&P 500. Vimos varias sesiones positivas, incluso con un reporte no tan bueno como fue el reporte de Apple. Vimos que el día viernes cerró positivo este indicador, incluso cerró por encima de las medias móviles exponenciales y se encuentra en una tendencia secundaria a la alza, así es que es muy probable que esta semana continúe positivo el S&P 500. Sin embargo, si vemos que el dólar se empieza a fortalecer, podríamos ver un retroceso en este indicador. Otro indicador, estimados amigos, que nos sorprendió esta semana fue el indicador del índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores. Este tuvo un retroceso magistral, se retrocedió y subió por encima de las 50.000 unidades, aunque tuvo un rebote en las 51.266 unidades. Vimos que rebotó en la EMA de 100 y cerró por debajo, por debajo de esa resistencia, de ese techo de las 51.266 unidades. Ahora las 50.000 unidades es un soporte para este indicador. Vamos a ver cómo sigue esta semana. De momento se encuentra en una tendencia secundaria a la alza, pero en una muy marcada tendencia principal bajista. Vamos a ver mucha resistencia en la EMA de 100 y la EMA de 200. Pues ya han reportado, estimados amigos, prácticamente todas las empresas mexicanas y todas las empresas importantes de la bolsa de los Estados Unidos. Algunas empresas sorprendieron, algunas empresas decepcionaron. Sin embargo, así es como cierra esta semana. Nos quedan solamente dos meses, estimados amigos, para que cierre este año 2023. Y en mi opinión personal, parece que el IPC va a cerrar bajista en este último trimestre de este año 2024. Vamos a ver cómo les va a las fibras. Parece que a algunas fibras les fue bastante bien, como fibra Prologis, como fibra McQuire, como fibra Terrafina, como fibra 1 incluso. Pero en el caso de fibra 1, le fue bien en el precio de cotización de sus certificados. Se espera también que en este último trimestre del 2023 sea la oferta pública inicial de la fibra Next, fibra Next 23, perdón, de fibra Next 23, este fideicomiso 100% industrial por parte de fibra 1, del cual nosotros también hemos expresado nuestro interés de participar en esta oferta pública inicial. Aunque sea con una exposición pequeña, vamos a ver si nos consideran. Próximamente estará ese video disponible sobre nuestra participación y cómo ustedes también pueden participar en esta oferta pública inicial de esta fibra Babyfuno, fibra Next 23. Estimados amigos, espero que les haya ido muy bien en los reportes de sus empresas. Nosotros nos fue, digamos que mixto, nos fue bastante bien con algunas empresas como Amazon, como Meta, no nos fue tan bien con el caso de Google, sin embargo, aprovechamos también para comprar más posiciones. Y con el caso de las fibras, parece que a la mayoría de las fibras les fue bastante bien en este tercer reporte trimestral. Amigos inversionistas, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Gracias. 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 Gracias.